El Alpísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos, llena Señor nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Danos Señor tu palabra, danos Señor tu palabra, en ella encuentro la verdad, en ella encuentro el camino, en ella encuentro la luz, en ella te encuentro a ti. Danos Señor tu palabra, danos Señor tu palabra, en ella encuentro la verdad, en ella encuentro la verdad, en ella encuentro el camino, en ella encuentro la luz, en ella te encuentro a ti. Danos Señor tu palabra. Pueden sentarse. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Jesús, terminada su misión, regresa al Padre. Ahora su misión queda bajo la responsabilidad de la Iglesia, es decir, de cada bautizado. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teofilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les desapareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaron, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una novia lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de branco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y toda su tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende a su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey, honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. En la segunda lectura, tomada de la carta a los hebreos, escucharemos cómo Cristo, sumo y eterno sacerdote, no entra en santuarios materiales, sino que entra en el cielo. Escuchemos atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios, da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, lo que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En el Evangelio según San Lucas, vamos a escuchar cómo Cristo bendiciendo a los suyos, se va al cielo, no sin antes encargarles cumplir una misión. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito, que el Mesías tenía que padecer, y habría de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora, yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El celebrar hoy la ascensión del Señor nos hace vivir la gratitud y la alegría del acontecimiento de la resurrección. El Señor está vivo y resucitado y regresa a esa relación de plenitud con el Padre. Desde ahí, cada uno de nosotros vive la vocación cristiana con la esperanza cierta de llegar también nosotros un día a ese encuentro pleno para contemplar a Dios cara a cara en la casa del Padre. En esta experiencia de caminar, de seguir a Jesús, de vivir nuestra vocación, el Señor nos envía para ser los testigos de Jesús. El texto de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio, escrito por San Lucas, los dos, nos hablan de esa presencia y de esa acción de Jesucristo. Se reúne con los que ha elegido y hacen el camino hacia el monte y ahí les da instrucciones para que no se alejen de la ciudad, para que aguarden la promesa del Padre y desde ahí les habla de esa presencia del Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles como testigos va a ser que ellos asuman la misión. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. De esta manera, con la bendición de Jesús, los apóstoles realizan la misión, anuncian a Jesucristo, les hablan a las personas de la necesidad de apartarse del mal y de volver a Dios y desde ahí los invitan a que vivan esa responsabilidad del encuentro con el Señor. Es importante reconocer que los apóstoles en esta misión no están solos. Tienen la fuerza y la acción del Espíritu Santo que los conduce que suscita los dones las cualidades para que presten su servicio y desde ahí con la fortaleza del Espíritu Santo van anunciando a Jesús y el Padre llama a los que Él quiere a los que elige para que acepten este compromiso que nace del encuentro con Jesús. Por eso hoy al celebrar la ascensión del Señor celebramos también nuestro compromiso cristiano. Cómo hoy en medio del mundo vivir esa experiencia con Jesucristo para que desde ahí con la fuerza del Espíritu también nosotros llevemos adelante la misión. La misma misión de Jesús que el Señor nos encomienda que es don para nosotros pero también tarea que tenemos que realizar con responsabilidad a partir de nuestra experiencia de bautizados. Nuestra inserción en el bautismo en esa relación plena con el Padre con Jesucristo vivo y resucitado y con el Espíritu Santo hace de cada cristiano testigo cualificado para realizar este servicio anunciar la buena nueva romper las esclavitudes vivir los signos del reino desde la familia en la comunidad recuperando así nuestra dignidad como personas como hijos de Dios. Vamos pensando esto y hagamos juntos la oración nos ponemos de pie pidámosle al Señor resucitado que fortalezca en nosotros la misión y que la presencia y la acción del Espíritu Santo nos haga ser sus testigos. Responderemos escúchanos Padre por toda la iglesia extendida de Oriente Occidente para que viva siempre llena del gozo del Espíritu Santo y sepa transmitirlo al mundo oremos escúchanos Padre por todas las mamás para que sean buenas evangelizadoras educadoras en la fe y en el amor a Dios y a nuestro prójimo oremos escúchanos Padre por los maestros y todos los trabajadores de la educación que celebraremos el 15 de mayo para que siempre se conduzcan de acuerdo a la gran responsabilidad que tienen en sus manos oremos escúchanos Padre por los periodistas y por todos los que trabajan en los medios de comunicación para que se esfuercen siempre al servicio de la verdad y en la concordia oremos escúchanos Padre escucha Padre nuestras súplicas y haz que lo que hoy te pedimos con fe nos haga ser testigos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo entre ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás ardiendo a los pobres nunca saber que vendrás saber que estarás ardiendo a los pobres de un mar la sed de todos los hombres y la pena y el misterio llorar el odio el odio de los que mueren se acepta el sacrificio que celebramos que estarás en la patena en la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor saber que vendrás saber que estarás saber que estarás ardiendo a los pobres nunca saber que vendrás saber que estarás ardiendo a los pobres nunca oremos oremos hermanos para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte en esta acción de gracias por la ascensión de tu Hijo y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes de tu reino por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque el Señor Jesús Rey de la Gloria triunfador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales no se fue para alejarse de nuestra pequeñez sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él nuestra cabeza y principio nos ha precedido por eso con la efusión del gozo pascual el mundo entero se desbore de alegría y también nosotros unidos a los ángeles cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor del universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria hosana en el cielo hosana hosana bendito es el que viene en el nombre del Señor santo eres en verdad Señor y fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dando gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a los discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es Cristo sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Brabio Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad pidamos por ustedes por sus familias por sus necesidades pidamos por Leticia Alcaraz que cumple años por la salud de Arnoldo Sánchez por ustedes por sus familias hagan un momento de oración en silencio acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro pidamos por sus familiares difuntos y ten misericordia de nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios con San José los apóstoles Santa María Guadalupe Venegas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos el vivir nuestro compromiso cristiano nos hace caminar en el seguimiento de Jesús como hermanos hagamos la oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación aguardemos la venida de Jesucristo que es nuestra esperanza Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes dense como hermanos un signo de paz que quita el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad ten piedad y danos la paz este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor yo no soy digno de que vengas a mí pero la palabra tuya va a estar para sanar se va a hacer la segunda colecta para pagar el sistema de seguridad para proteger la imagen de la Virgen del Sagrario para los que gusten ayudar gracias nos acercamos a la mesa celestial a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo llenos de alegría invocamos sus palabras yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo con devoción recibamoslo gracias Amén. Amén. Mientras llegue el festín prometido, oh Jesús, alianza de amor, te has querido quedarte escondido. Te adoramos, Señor de la gloria, corazones y voces unidos. Amén. Gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor. Voz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor. Luz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Nos invita Jesús a su cena, a sentarnos con Él como hijos. Él bendice y da gracias al Padre, que a nosotros nos junta consigo. Gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor. Gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor. Luz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Responderemos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por no dejarnos solos. Te damos gracias, Señor, te quedaste en el pan y el vino de la Eucaristía. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das el consuelo en nuestras necesidades. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con tu ascensión nos abriste las puertas del cielo. Oremos. Te damos gracias, Señor, para pagar el sistema de seguridad de alarma de la Santísima Virgen del Sagrario. Se han reunido 20 mil 490 pesos. Las personas que se interesen por alguna de las criptas pidan información en la notaría. Las pláticas para el bautismo esta semana son a las 8 de la noche en el Centro de Pastoral. Se está celebrando la fiesta de Arroyo Hondo que termina el día de hoy a las 7 de la noche. 13, 14 y 15 son las fiestas de San Isidro Labrador en la Comunidad de Callejones. En la puerta les están ofreciendo las décimas para lo que quieran aportar y llevarse su décima. De la rifa para ayudar al Padre José Luis García Bernal. De la cooperación que ustedes dieron, se reunieron 722 boletos, 278 no se compraron. Lo que se reunió junto con los dos premios da un total de 72 mil 200 pesos. Va a ser un solo donativo para ayudar al Padre en la operación. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina. Avive en nosotros el deseo de la patria eterna. Donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Al celebrar la ascensión del Señor en esta Eucaristía. Al escuchar su palabra y ser alimentados con su cuerpo y su sangre, pidamos que ese ministerio de salvación, que se consuma de manera especial en la ascensión de Jesús al cielo, se realice cada vez más plenamente en nuestras vidas. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Vayamos a vivir como hermanos la fe que celebramos. La misa ha terminado. Ya se me perdió Leti. Vamos dándole un fuerte aplauso. Felicidades. ¿Dónde andas? Bien. Que tengan buen día. Felicidades a los maestros. Aquí están. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Tengo sueños en mi mente, a pesar del presente, gracias a Dios. Tengo fe en el futuro, aunque ahora esté oscuro, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. No me canso de cantar, no me canso nunca de gritar, no me canso de decir...